Hola a todos, el día de hoy les traemos el capítulo 140 de My Hero Academia, el cual se titula Sun Eater, de los grandes 3. Iniciamos con un muy joven Tamaki, entrando a tercero de primaria, sin embargo le fue imposible presentarse debido a su timidez. Sin embargo, a pesar de no haber podido hacer una gran entrada como él lo esperaba, llamó la atención de Mirio, quien le dice que a él también le gustan los héroes, frase que Tamaki no terminó de decir en su presentación debido a sus nervios. Volvemos nuevamente al sótano de los Yakuza, en donde Tamaki toma valor y decide enfrentarse por sí mismo a los 3 enemigos, pidiéndole a los demás que se alejen. Algo curioso es que los tipos incitan a los demás héroes a quedarse para enfrentarse con todos al mismo tiempo, pero los héroes, aunque deseaban hacerlo, Tamaki no los dejó. Iraraka observa que sí logró encerrar a los héroes en la avanzada, sin embargo una segunda oleada se acerca por el pasillo, por lo que Iraraka se encargará de ellos antes de volver con los héroes. En la habitación con Tamaki, Setsuno, uno de los enmascarados, tiene la habilidad de robar, literalmente puede saquear a cualquiera que muestre un objeto ante él, sin embargo, Eraserhead logra detenerle con sus ojos antes de que pudiera activar su poder. Pero eso no los detiene y ellos mismos sacan sus pistolas que ocultaban diciendo que su único objetivo es ganar tiempo y mermarlos un poco. Los miembros de policía que se encuentran con estos héroes están libres de utilizar sus armas sin miedo. Gracias a Eraserhead y Fat Gum, también toma la ofensiva indicando que su cuerpo fácilmente puede absorber espadas y disparos. Sin embargo, el tímido Tamaki se lanza en contra del enemigo convertido en una ostra gigante, capturando la pistola de Setsuno y al ir cayendo del salto, convierte sus piernas en brazos de pulpo para robar las pistolas de los Yakuza, pulverizando las armas en un santiamén con su brazo de cangrejo. Tras este ataque sorpresivo de Tamaki, conocemos las habilidades y nombres de los enemigos. Setsuno es el de robar, Hoyo es el de la cristalización y Tabe tiene la habilidad de ingerir. Tamaki explica que al haber consumido cantidades exorbitantes de Takoyaki, su habilidad con tentáculos está al máximo y que no piensa darles la oportunidad a ellos de que le vuelvan a disparar. Le dice a los demás héroes que aprovechen esta oportunidad, pues están en una carrera contra el tiempo y que Red Riot y Deku son necesarios para abrir camino a través del laberinto. Y Razerhead y los profesionales son esenciales para continuar, así que él puede encargarse para que no lo sigan. Y Razerhead borra las habilidades de los Yakuza por un corto periodo en el cual Tamaki debe acabarlos o de lo contrario lo eliminarán a él. Mientras escapan, Fat Gum es cuestionado acerca de si Tamaki logrará hacerlo, o sus posibilidades son tan pocas como la situación lo demuestra. Pero Fat Gum reafirma que Tamaki es el más fuerte de todos los presentes, sin embargo, antes su corazón era débil, debido a que deseaba que todo saliera perfecto. Mientras vemos los pensamientos de Tamaki, los detiene a los Yakuza con el poder de sus tentáculos, pensando en que obviamente se les encargó a estos tres eliminar a cualquiera que se pusiera en su camino. Hiraraka aún debe estar eliminando a los oficiales de policía, por lo que no será capaz de manipular por completo el laberinto a su antojo. Los Yakuza esperan lentamente que sus habilidades se restauren, y el momento perfecto para contraatacar. Y cuando Tamaki decide noquearlos con sus tentáculos, Setsuno utiliza su máscara como una navaja para lastimar seriamente a Tamaki, indicándole que estar pensando en otras cosas que no son la pelea es muy peligroso. Por fin, el tiempo se agota y las habilidades de los enemigos se restauran, haciendo que rompan con facilidad los tentáculos. Tamaki se requiere cubrir con su escudo de almeja, pero Setsuno aplica su habilidad para robar la almeja de Tamaki antes de que pudiera activarla, causando que recibiera de lleno el ataque de Hoyo. Setsuno sigue hablando sobre cómo se sintió peor que una basura el día que deseó suicidarse y fue salvado por un héroe, que de los tres ninguno tiene deseos de vivir, por ello no les podrá ganar. Pero Tamaki nuevamente recuerda cómo gracias a Mirio obtuvo su nombre de héroe, debido a que él era una inspiración para Mirio. Mirio podía dejar todo en el campo de batalla si él estaba a su lado, y le dijo que un día él brillaría más que el sol. Hoyo vuelve a atacar sin misericordia a Tamaki, pero esta vez logró combinar sus dos comidas, pulpo y cangrejo, creando múltiples tenazas con apéndices de pulpo, logrando detener y lastimar a Hoyo aún en su forma cristalizada. Y con ello acaba el capítulo, sin embargo continuaremos con las teorías. Como habíamos mencionado en el capítulo anterior, Tamaki no podrá contra sus enemigos, sin embargo este capítulo le dio un poco más de protagonismo al poder darle pelea a los tres enmascarados. Tal vez pueda con el tipo que se vuelve de cristal, como uno de los monstruos de Ben 10, pero sin embargo el tipo que tiene el poder de robar terminará por eliminar todos los lo que ha comido. Y para que no pueda recuperarlo, el otro sujeto con la habilidad de ingerir acabará con sus probabilidades de seguir en la pelea. El próximo capítulo posiblemente se enfoque en el segundo miembro de los Grandes 3, Hado, la chica eléctrica, y su interacción con Mirio. Y con ello acaba el video, recuerda que si te gustó el video nos regales un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego. Gracias por ver el video. ¡Gracias!